...el servicio de este día y te pedimos que clamos en una iglesia que gana almas para Cristo, amén. Amén. Buena oración, pastor. Espíritu, espíritu, Dios ha contestado a nuestra oración. Alguien debería saludar a esa persona y hacerle sentir bienvenido. ¡Un momento! ¿Cuándo hay un trabajo que hacía en la iglesia? Yo siempre tengo que hacerlo. Alguien tiene que enseñar a la escuela dominical. Alguien tiene que recoger las ofrendas. Alguien tiene que hacer las visitas. Y ahora, alguien tiene que hacer que esa persona sea bienvenida. ¿Por qué es que no lo sostiene? ¿Qué hacer que personas sean bienvenidas? Bueno, yo podría hacerlo, pero no es por esa razón que es el grupo de sabores. Sí, pero alguien no quiere subir en ese ministerio. Oh, no. No vas a hacer que me sienta ocupado por eso. Yo sirvo en todos los otros ministerios en esta iglesia. Sí, todos estaré un poco más en tu plano. Estaríamos mucho más productivos. Bueno, tu plano de amstibitandario es que sí, imposible. ¿Y cómo puede sentir que no está? Estoy involucrado. Aquí estoy, ¿no? Viniendo a la iglesia y estando involucrado. No son la misma cosa. Discutiendo no va a lograr nada. Tenemos una oportunidad. Pero si nadie saluda a esa persona. Puede ser que se vaya. Y si se van, ¿quién la convertirá el evangelio? Claro. Usted es el pastor. Lo único que usted hace es predicar los domingos. Eso le diga seis días en la semana para compartir el evangelio con ellos. ¿Piensas que lo único que usted hace es predicar los domingos? Deberías pasar un día conmigo para que veas. De todos modos, de todos modos, es el trabajo de todos el evangelio de Cristo. Todos deberían salvar a las personas. Todos deberían estar involucrados. Todos deberían compartir el evangelio. ¿Cuánto piensas que una persona soporta? Exactamente. No importa quién lo haga, cuánto a quién lo haga. Oh, no. Eso es la última cosa. De mí, ponesme. Yo me voy de aquí. ¿Por qué tú tienes? ¡Entonces no te habrías perdido nada más de mi nombre! ¿Pero que voy a avanzar? Bueno, creo que sé porque es todo lo que digo.